Licenciado en Turismo, Especialidad Hotelería y Alimentos y Bebidas, nuestro gerente, Mario Pesares. Cinco de la tarde con cuarenta segundos completamente en vivo, señora de mi corazón, bienvenida, por fin es viernes. Es viernes, es viernes, 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 es viernes, viernes, es viernes, viernes. Bendito sea Dios, es el último día que tenemos a este personaje maravilloso allá arriba, chulada de veras, bendito sea Dios, ya se va, ya una semana sufriendo, pero los tengo los domingos. No, Cristóbal, de verdad, muchísimas gracias, amigo mío, por estar aquí con nosotros, por haber amenizado totalmente esta cafetería. Gracias, Cristóbal, por todos tus personajes, perdón, a mí es que estaba yo. Gracias, estamos reviviendo, hombre, chulada de hombre, gracias, de veras. No tienes idea cómo te queremos, Cristóbal, en serio, esas porristas de ayer fueron apoteóticas. No, 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 qué bárbaro, estuvieron más que excelentes, pero hoy estamos en Mundo Juguete. ¡Oye, ye! ¡Oye, ye! Los chorritos aquí también, ¿cómo no va a ganar? ¿Cómo no va a ganar? Claro que sí, la auténtica, real y verdadera princesa. Ella se lo ha ganado a pulso. Lleva más tiempo de princesa que de princesa. ¡Qué bonito lo dije, qué bárbaro! ¡Sí, señor! Es una princesa, bueno, es una princesa nata. O sea, auténtica, no nata de, no, es auténtica. No como otras, no como otras que verdaderamente se ponen vestidos prestados y nos manchan. No como otras que están ahí, hombre, que huelen horrible. ¿Qué pasó? ¿Qué traes? ¿Qué? Pues es que estás diciendo cosas que me está cayendo el saco. Pero lo que quieras decirme, háblale a mis zapatos, ¿eh? ¡Traigo un taconito! ¡Traigo un taconito! ¿Qué tal, come? Oye, no da más, qué bárbaro. ¿Y por qué tienes transparentes los pies, eh? ¡Que te va el gatoño! ¡Ándale! No le muevas tanto porque de verdad todavía estoy volviendo a fish. No, ya me bañé, te lo juro. No, los pies, digo. Ah, ok, no, es que te voy a decir algo. Por eso dije, voy a traer mi vestuario de viernes. ¡Mi vestuario de viernes! Ese es de princesita Anacelia, que es la auténtica y real de Orchata. A ver, me permites, Santito. Pero si la conozco, Anacelia, se me hace raro que antes nunca la había escuchado con mis amigas, las princesas. No digas, si la conozco, Anacelia no. Tienes que ponerle un antenombre. Princesa Anacelia. ¡Sí, señor! ¿Quién dijo que es princesa? Nada más porque se pone una corona, se cree princesa. ¡Claro, chiquitos! Así no son las cosas. Hay niveles, papá. Los decanos, los decanos dijeron que la princesita Anacelia es princesa. Los decanos son los que cantan Sombra aquí y Sombra allá. No, no, esos son los mecanos. Ah, ok, perfecto. Bueno, solamente un chascarrillo, Mayito. Yo quiero que tú estés orgullosa de mí porque yo soy la princesa de este programa, Mayito. Antes tú me querías mucho, me idolatrabas y decías, guau, tenemos una princesa. Y ahorita me dices que soy una plagiaria. Es que es cierto, tú te lo has ganado, mi vida. ¡Fuera, chiquitos! Y cuando pusiste, cuando pusiste totalmente tus top nine, me pusiste en noveno lugar. No fui yo, fue la gente que votó. No, no es cierto, ¿no? Tus trece, ahí está el ojo, ahí está el ojito. ¿Quién fue la que votó? Ya, lo que pasa es que me escupiste y me caí en el ojo. ¡Ay! A una de las niñas le va a dar coronavirus. ¡Ay! Mira, fíjate, tú en mi billboard, sí, está. Princesita Nacela en el número uno. Luego viene Princesita Elizabeth. Luego viene Tatiana. ¡Cómo no va a ganar! Luego viene Paquita, la del barrio. ¿Es princesita? Bueno, se comió a cuatro, pero se... Ah, con razón. Luego vienen las ñecas. ¿Perdón? Las ñecas. Ah, ¿son princesitas? Bueno, tú no sabías. Son princesos, ¿no? Bueno, princesoas. Ok, ya. Ya está. Princese, princese. Princese. Y luego, luego, y luego viene Bim Bambaytú. Ay, pura de... A ver, espérame. Me estás mandando hasta el final de la lista. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Tú crees que yo sentí bien bonito cuando vi que desde el primer lugar estaba Dale Biberón? Es que esa canción ya tiene chorro de tiempo, Mayito. No manches. ¿Cuál chorro de tiempo? Ya perdió la gravedad hace 45 años. ¡Garrava! O sea, digo, es muy poco tiempo si lo comparamos con tu edad, Mayito. Eso te lo puedo entender, pero... Sí, señor. Quiero, por favor, decir esto en frente de todas las personas. Sí. De todo el público que está aquí, de todo el elenco. No le muevas tanto. Ayer el guardia le fue, pero... Quiero decirles... No me digas, en serio. Todos ustedes que te ofrezco una disculpa, Mayito. ¿De verdad me estás disculpando conmigo? Sí. Entonces yo... No, déjame disculparme yo contigo porque tú eres una dama y eres verdaderamente una princesa. Exactamente. Eres bellísima. Eres de sangre azul. Sí. Luego, luego se te nota la percha de princesa. Sí, a veces huele mucho a percha porque... Ah, eso sí es cierto. A ver, sí. Bueno, la facha. Ah, sí. La cara. No, todo el cuerpo. Ah, ok. Tienes cuerpo de princesa. Ay, muchas gracias. Sí. Yo sabía. Sí. Y entonces... Pero, princesa... Soy mejor que princesita Anastasia, ¿verdad? Estoy esperando escuchar eso, Mayito. Mayito. Aquí entre nos, sí. Y ya te puedes ir contenta de la vida. Soy mejor que princesita Anastasia. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, hombre! ¡Chihuahua! ¡Hermano! ¿Qué traes, loco? Hombre, sí. Espérame, espérame. ¿Tres días seguidos contigo? ¿Tres días seguidos contigo? Estoy harto de ti. Nada más porque no está mi gordo. Está este pez. Ahorita le dan su lana al muchacho este gordito. Ya le di sus 500 a Cristóbal. Sus 500. Hermano. ¿Eh? Me enamoré de una princesa que andaba por aquí en una escoba. ¿Anastasia? No, una que traía como... ¿Una escoba? ¿Una bruja? Ah, no, son las piernas. ¡Cállate! Eran los hilos de su vestuario. Pero sé que le gustan la risa. ¿Sí? Y yo supe que un... Un pelafustán... Pelafustán, qué bonita palabra. Pelafustán. Bueno. Caballerete. Ah, es donde pintan los niños. ¿Donde pintan los niños? No, 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 es un caballete. Mequetrefe. ¿Mequetrefe? Mequetrefe. No, 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 ¿cómo que voy a hacer yo eso, hombre? ¿Y? ¡Imbófido! ¿Eso cómo es? ¿Qué bonita? ¡Imbófido! ¿Eso qué es? ¿El perro? ¡Ah! ¿Entido? Es lo mismo que Mequetrefe, Pelafustán y... Y supe que él estaba retándome un duelo de buen humor y de chistes para conquistar a esa princesa flaca. Ah, estás hablando de Ninjarín. ¿Así se llama el Pelafustán o Mitrefe? Sí, míralo. Espérame, 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 espérame. Tu gafete. Ahí está. Ahí está en el camerino, mi gafete. ¿Por qué crees que entré? ¿Por qué crees que entré? Dos días tardaste en ir por tu gafete y venir. Sí, espérame. Dos días, dos días. Ya ve cómo son las niñas. Ya ve cómo son las niñas. Te escondieron. Me los escondieron. Quiero ver tu gafete. Está en el camerino. Dame tu identificación. Mire. ¿Ve? Oh, sí, qué bruto. Señor. Sí, eres tú, mi gafete. Sí, soy yo, ¿verdad? Usted no está para saberlo, ni yo para contarlo. Sí, dígame. Ni yo para escucharlo, estoy harto. ¿Eso qué? Tú estás hablando como árabe, ¿eh? Tienes como media hora sin hablar como árabe. Ah, perdón, perdón. Señor, me compré un reloj. ¿Ah, sí? Sí. ¿Un reloj? Un reloj. Uy, ¿qué marca? Las horas. Las horas. Las horas, porque el reloj marca las horas. Sí, que ya sé, yo pensé que era la marca, la marca registrada del reloj. Ahora voy yo. Ahora voy yo. Sí. Un punto para él. Sí. ¿Ustedes saben por qué el número uno es el más tonto? Espérame, espérame. Si me hablas como así, háblame como árabe, si no, no te pelo. Sí, señor. Porque yo no hablo español, yo hablo árabe. Hebreo. Abreos. Sí. Ah, y le voy a decir algo. Siento que a la mamá de Tinianí le dicen la Transformer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque levanta las manos y se le salen las llantas. Me está boludo. Ah, usted también está luchando. No me gustó. ¿No te gustó? No me gustó. Es bonito. Sí. ¿Sabes que a tu mamá le dicen la semáforo? La semáforo, no. ¿Por qué? Porque después de las doce se pone colorada amarillente. Ok, dígame usted. ¿Usted sabe por qué el número uno es el más tonto? ¿El número uno es el más tonto? ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. O sea, uno nunca sabe. Ella, no lo expliques. Uno nunca sabe. ¡No lo expliques! ¿Usted sabe por qué lloraron los mocos? ¿Por qué lloraron los mocos? ¿Por qué lloraron los mocos? Porque se lo sonaron. Se lo sonaron o se le pegaron. ¿Es serio? Y se lo sonaron o se le pegaron. No lo expliques. Y por eso lloraron. entendió entendió niñadín no lo explique usted sabe por qué goku donde donde compra goku sus pantalones entonces los compras en super saiyajin no lo explique cuando reze en la noche es en inglés y porque en inglés diablo es débil porque los chagos no van a fiestas son pachangas le compré unos jeans a jessy correa y eso y qué marca sus pompotas los señores ahora sí aquí estamos y como no claro ah 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 ¡Gracias! 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 ¡A la que verdaderamente es de la realeza! ¡Eres tú, jefa! ¡Sí, sí, pero está siendo broma! ¡Ella es! ¿Cómo no? ¡Tiene una basurita en el ojo! ¡Anazalia! ¡Preciosa! ¿Cómo estás, Anazalia, preciosa? ¡Muy bien, Mayito! Oye, mi vida linda, fíjate que me estaba diciendo princesita desencantada. ¿Qué pasó? Ahora, ¿así se dice? ¿Princesita desencantada? Es que es princesita... ¡Ah! Es que es princesita desencantada. ¡Exactamente! ¡Sí, sí! Ya sabes, tiene realeza. ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Es una de las mías! ¡Sí, exactamente! ¡Exactamente! ¡Porque dice, dice, dice que... ¿Que qué? ¡Que es mejor que tú! ¡Ah! ¡Ah, ok, ok! ¡Ah, pues sí! ¡Muy bien, Mayito! ¡Muy bien! Oye, pero quiero demostrar de las dos un desafío bastante porque dice que las princesitas son muy buenas para las poesías. ¡Exactamente! ¡Ah, sí! ¡Sie cuenta de granaderas! ¡No, no, no! ¡Esos son policías! ¡Ah, bueno, bueno! Ok, son policías. Entonces, por favor, vaya preparando sus mejores poesías ¡Qué padre! Porque va a haber desafío y el público va a votar tiene una mejor princesita. ¡Qué padre! ¡Eso sí me gusta, Mayito! ¡Pero después de esto! ¿Ok? ¿Qué cosa? ¿Ok, princesita? ¡Sí, ok! ¿Qué traes, señor? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Te duele el ojo? ¿Te duele el ojo? Es que no puedo hablar. ¿Son cataratas o qué? Pero no le diga al guardia. ¡No le diga el ojo! Ok, pero después de esto, ¿por qué? ¿Cuál es tu punta de reunión? ¡Claro que sí! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas de tu lugar porque también viene Toro! ¡Esperemos! ¡Tenemos sus peculiares concursos! ¡Y también tenemos la competencia de las princesitas! ¿Quién será mejor? Así es que estás aquí. ¡Punto! ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡No podía faltar totalmente este número musical tuyo, mi vida linda, que siempre nos caracteriza estos viernes de Mundo Juguete. Bueno, pero quiero que... ¿Cómo no vas a ganar? ¿Cómo no vas a ganar? ¿Cómo no vas a ganar? Sí, por supuesto. Si mis bailes son bien bonitos, especiales para los niños que están ahorita viéndonos en casa. Es la única que tiene su música completamente original y conozco a otra. ¡Ah, ok! Sí, conozco a otra. ¡Cuida tu talus! ¡Cuida tu familia! ¡La princesita desencantada! ¡Ajá! ¡Pero ya viste los tacones de la jefa! ¡Ya le pagaron! ¡Ay! ¡Los nuevos! ¡Y los tacones de frijolones que se comió hace rato! ¡Aquí está ella! ¡Cómo no! ¡Claro que sí! ¡Y ella es Ana Celia! ¡Venga de ahí! ¡Vamos a pararnos! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! 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 Un jardín! ¡Ajá! Un jardín! ¡Ajá! ¡Ajá! Vamos a cantar, vamos a jugar! ¡Ajá! ¡Ajá! Un jardín! ¡Ajá! Un castillo lleno de color. ¡Es irreíble! ¡De una princesita como yo! ¡Espera... Digo! En un mundo lleno de juguetes ¡Juguete! Y jugamos juntos con la imaginación Aventuras llenas de emoción ¡Y la pasamos! ¡Muy bien! Fantasía, magia y diversión ¡Sí! En un mundo lleno de juguetes ¡Juguete! Y jugamos juntos con la imaginación ¡Juguete! 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 ¡Que sí, señores! ¡Ahí está Princesita Anacelia! Y más adelante presentaremos los éxitos maravillosos originales de Princesita Desencantada. ¡Sí! ¡Es bonito tío! ¡Es bonito tío! ¿No más todavía no? No, aguanta tu voz. Ah, bueno, ok, sí, no quiero cansarme desde ahorita. Sí, sí, hombre, claro, sí. Ok, estamos listos, señores, para recibir totalmente el extremo. Aquí está él, y él es ¡Toro! ¡Ahí lo tiene! ¡Órale! ¡Claro que sí! ¡Verdad! ¡Oye! ¡Abránsen, señores! ¡Abránsen! ¡Ay, ay, ay! ¡Señor Benzari, qué rico se siente! ¡El ambiente, el viernes! ¿Cómo no? ¡El viernes, el viernes! Aunque no salgamos, pero el cuerpo sabe que es viernes. Oye, y los juguetes, qué bonitos. ¿Te gustan? ¡Qué bonita princesa! ¡Gracias! ¡Oye, qué hermosa! ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Me veo súper bien, ¿verdad que sí? No, 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 pero estoy viendo un espejo. ¿Qué es esto, señor Benzari? ¡Órale! ¡Somos dos personas diferentes! ¡Conmigo! Yo soy la princesa, es encantada, y ella es una princesa. ¡Princesita, Anaselia! Exactamente, y no somos iguales. Ella es güera artificial y yo soy de cabello escuro original. ¡No, no, no! ¡Pérame, no, 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 no! ¡Pérame! ¿Cómo va a ser una güera? ¡Oh! ¡Ella es güera totalmente natural! ¡Yo soy güera totalmente natural! ¡Es güera natural, hombre! Oye, a ver, señor Benzari, si ella es la jefa, si ella... ¿Qué características le puedes decir para saber que tú eres la original? Los chorritos aquí también, ¿cómo no va a ganar? Para empezar, a ver, yo soy bailarina, profesional. ¡Órale! Para empezar, a ver... ¡No me pone atención! ¡Está hablando, está hablando la desencantada y ustedes están cotorreando! ¡No! ¡Vame, Chapolin! ¿Está pidiendo cuál es la ubicación de su reino? Está diciendo, desencantada, que para empezar, ella es bailarina profesional. ¡Ah, bueno, yo tengo mi propio reino! Y aparte, yo sé rapear. ¡Pónganme la música, por favor! ¡Ah, yo me lo llamo! ¡Suelta! ¡Todos, todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, princesita! ¡Oh! Oye, mira. Mi objetivo principal es decir la verdad. Te expulsaré de este lugar si no sabes jugar. Yo soy princesa. Tengo una gran estrella. Y tú, ¿qué tienes? ¡Ya me enamoré! ¡Yo me enamoré! Tú no eres nada bella. Además... ¡Oh! ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Wow! ¡Eso sí le pegó! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, permíteme! ¡Que no eras bella! Yo no había conocido... ¿Sabes rapear? A ver. Sé rapear, sé barrer, sé capir. ¡Rapear, rapear! Rapear, no trapear, no trapear, rapear. Ok. Sí, claro que sé rapear. ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Claro que sé! ¡Oh! 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 ¡Dale! ¡Oh! ¡Suéltalo, princesa desencantada! Y si no te gusta como rapeo, podamos, chichín. ¡Oh! 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 ¿Eh? 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 ¿Dónde estáis? ¡Oye! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Antes de que se me olvide! ¡Oh! ¡Dale, dale, princesa! ¡Oh! 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 En mi reino hay toros y vacas y no como tú, que tienes patas flacas. ¡Oh! 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 ¡Oh, señor! ¡A ver! ¡Me dame tantito! ¡Nada más, yo quiero decir algo, quiero decir algo! Sí. Ella trae mucho staff y le están diciendo todo ¿Cómo no va a ganar? ¿Cómo no va a ganar? Mira, es que tienes que contestarle lo que te dijo Es que yo te lo espero A ver, a ver También tienes staff que te está soplando, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Sale, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dice! ¡Dice, sí! Que soy esa cantada y sé rapear Y me sale bien bonito en el rimo Así, si no te gusta, va así ¡Eh, éstale! Ya, ya, ya tengo su contestación, Mayito ¡Ah! Ok, aquí en la primera ronda de Rapper La que lleva el punto es Definitivamente ganadora No, pero te falta el mío Te falta el mío para poder ganar ¡Princesita no sé! Pero la plata es seca, seca, seca Ven acá Espérate No, no te vayas Vamos a la revancha No te vayas No te vayas Uno a cero, uno a cero Ah, ok, ok Señor Fíjate muy bien Toro Ya, ya tengo a la otra Para festejar va a ser la escarneasada Pero voy a traer pura flecha ¡Ja, ja, ja! Que se la pase A ver, que se te hagan cantada ¿Qué haces aquí? Adiós, Ruso Prepárenme, por favor Porque la siguiente ronda tiene velocidad Por favor Vente a este lado, por favor, Erika Aquí está listo Y aquí atrás, hacia adelante Desencantada ¡Ey! ¡Liánate, mamá! ¡Ya es viernes! ¿Sabes qué? Ya, yo ya lo tengo Yo también Necesito que elija ¡Venga bien! Oye, pero si ya yo Oye, espérame, espérame Oye, oye Pero el rap ya pasó, mamá Ya lo tengo, ya lo tengo Ya pasó Ya lo diga, que diga la última Ya te ganó Que diga la última Ok, ahí va la última y sí, sí Oye Oye, señor Tú dices que tengo las patas placas Pero en los dos te llevas pura placa ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal, mamá! ¡No, no, no! ¡Dame la suena! ¡Échame, se la devuelvo rapidito! ¿Por qué le dices eso? ¡Qué fea persona! ¿Por qué le dices eso? ¡Fíjate, fíjate! ¡Eh, eh, eh! ¡Fíjate! ¡Fíjate, fíjate, fíjate muy bien! Yo soy princesa original No una copia de una copia Con cabello real Y no con cabello artificial ¡Chao! ¡Echamela, échamela, échamela aquí! ¡Échamela aquí! ¡No, no, no, no! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Oiga, venga, sé, vámonos acá ¡Abranse, señores! Ahí está Toro con el juego ¡Desencantada! Siéntate ahí, este... Por favor, necesito que elijas A dos hombres de tu equipo Por favor, ¿a quién vas a elegir? ¡Ah, Ninjarín! ¡Ninjarín va en el equipo azul! ¿A quién elijes para tu equipo? ¡Albaquero Billy! ¡Albaquero Billy, por favor! ¡Prépárate acá! ¿A quién vas a elegir? ¿Uno más? ¡Claro que sí! ¡Yo, a mí, a mí! ¡Quiero al árabe! Ok, toma asiento al Ninjarín, por favor Se prepara al Ninjarín El árabe le va a dar velocidad al Ninjarín Ok, vente a este lado ¡Le vas a dar puchecito! ¡Princesita Naceria, por favor! A ver, yo... Sí, al indio con la pintada Indio ¡Ruso! Dice que le prepares un té, Pache ¡Preparado! ¡Vas aquí con el vaquero Billy! ¡Prepárense! Ok, fíjense muy bien Van a tener que venir derechito, derechito, derechito Ok En el último señalamiento, que es este Van a dar vuelta El indio Sí Billy, vuelta izquierda Ninjarín, vuelta derecha El que logre dar las cuatro vueltas más rápido va a ser el ganador Así es que... Ok ¿Quién ganará el equipo de Desencantada o el equipo de la princesita Anacelia? Así es que... ¡¿Quién va a ganar?! ¡¿Quién va a ganar?! ¡Desencantado! ¡Desencantada! ¡Es mi equipo de Desencantada! ¡Desencantada! ¿Salió? ¿Sí salió? ¡Y si no le van a mi equipo, se me van mucho las chicas! Tú tienes que pasar aquí, Bimbomba, como las de la Serie A ¿Qué hace Tom allá? ¿Qué hace Tom allá y Marina allá? ¡Son de mi equipo! ¡Vengan para acá! ¡No señorita! ¡No ven! ¡Sale! ¡Vámonos! ¡No ven que todos traen mis trajes! Así que vénganse para acá ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Que traen mis trajes de ahí! ¡Ni modo! ¡Hasta desencantada! ¡Dice! ¡Salió brava! ¡Preparados! ¡Ya tenemos a Bimbomba! ¡Para dar a hacer... ¡Esta lista! ¿Tú vas a dar la salida? ¡Muy loca! ¿Sí? ¿Vas a dar la salida? ¡Muy mal! ¡Dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos rápido, rápido, rápido! ¡Vamos muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye, no! ¡Tres, dos vueltas! ¡Vamos el vaquerito! ¡Una! ¡Vamos rápido! ¡Una! ¡Vamos vaquero! ¡Lleva a Ninjanito la una! ¡Va la segunda vuelta! ¡Lleva dos vueltas el vaquerito que ya se detuvo! ¡Y ahora vamos a llevar dos! ¡Vamos! ¡Vamos rápido, rápido! ¡Vámonos! 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 ¡Eso es la tercera de mi Janín! ¡ sacrificed! ¡Falta una! ¡Eso es la tercera de mi Janín! ¡Falta una! ¡Vámonos! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡falta una! ¡Falta una! ¡Y tenemos ganador... ¡Suscríbete!